Todos hemos soñado alguna vez con ser exitosos. De seguro te has puesto a pensar todo lo que harías y los lugares a los que viajarías si llegaras a tener éxito en la vida. Desafortunadamente, esos deseos casi nunca se hacen realidad. Pasan y pasan los años y todo sigue prácticamente igual. ¿Pero por qué pasa eso? Muchas personas no se dan cuenta que son sus conductas y pensamientos los que no los dejan avanzar. Así que para evitar que te pase eso, debes renunciar a estas cuatro cosas. 1. Renuncia a la mentalidad a corto plazo. La gente exitosa se atreve a soñar en grande. Es por eso que establecen metas a largo plazo. Saben que la clave del éxito son los pequeños esfuerzos constantes, así que adoptan hábitos diarios para hacer su sueño realidad. Por otra parte, está la población con mentalidad a corto plazo. Su principal problema es que se desaniman fácilmente al no ver resultados en el tiempo que ellos desean. Es normal sentirse desmotivados de vez en cuando, pero esperar a que las cosas se cumplan de la noche a la mañana, en lugar de perseverar hasta alcanzar, es lo que realmente marca la diferencia. 2. Renuncia a las excusas. El buscar culpables no lleva a ningún lado. Solo es una forma cobarde de afrontar la situación. Incluso si la excusa tuviera cierto grado de verdad, no justifica que hagas uso de ella para evadir responsabilidad. Conviértete en un ganador. Los ganadores siempre presentan argumentos por los que sí pueden, mientras el resto solo inventa pretextos que los impiden superarse. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo aquello. Renuncia a esas excusas. Si no tienes tiempo, pon en orden tus prioridades. Si no tienes dinero, encuéntralo. Te aseguro que hay muchas personas dispuestas a invertir en una buena idea. 3. Renuncia a tu necesidad de caerle bien a todos. Si siempre estás intentando complacer a todo mundo, jamás serás exitoso. Solo ponle atención a los líderes del mundo. Todos están dispuestos a defender sus creencias. Cuando logres renunciar a esta necesidad, te darás cuenta que la gente a la que no le agradas comenzará a odiarte, y la gente a la que le agradas comenzará a amarte. Debes entender que simplemente hay personas negativas a las que nunca podrás complacer, lo cual nos lleva al último punto. 4. Renuncia a las personas tóxicas. Debes alejarte de ellas porque son un obstáculo para tu crecimiento personal. Este tipo de personas no te quieren ver triunfar y harán lo que sea para persuadirte de no seguir tus sueños. 5. Empieza a pasar tiempo con gente que siempre busca mejorar. Gente positiva que siempre busca soluciones. Tienes que elegir bien con quien te rodeas porque tarde o temprano irás adoptando comportamientos similares a ellos. Se dice que eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo, así que échale un vistazo a tu círculo social y decide si estás en el lugar correcto. Si logras renunciar a estas 4 cosas, sin duda alguna te convertirás en una persona más exitosa. No te conformes con ser una persona promedio. No hay mejor satisfacción personal que convertirte en la mejor versión.